¡Me encantó! Todo lo día canta su canción Yo no quiero ser una princesa El cuento de hadas no es para mí Prefiero las historias verdaderas De mujeres que se vienen a vivir Por eso me imagino que soy una escribidora Que escribe mujeres Mujeres creadoras, mujeres inventoras Que juegan todo el tiempo Que brindan su talento Por hacer algo diferente Pero que te ayuda a crecer Chau, Pipi y Juan Fui a ver la obra y vivieron felices y con aprendices Y me divertí mucho Las canciones y los bailes Y cantó la obra Y a Pipi que se volvía de cabeza Y los pies para arriba Tienen que volver al sitio con los pocos ¡Gracias! 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 No, 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 no